¡Suscríbete al canal! Muchas gracias al correo del maestro, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a contar de las escuelas durante la Revolución, las escuelas primarias en la Ciudad de México durante la Revolución. Y es interesante que antes de renunciar Díaz, Porfirio Díaz, al poder en 1911, empezaron a circular noticias en los diarios sobre el desprestigio de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Estamos hablando de 1911 y era una sorpresa para los capitalinos saber que la joya del porfiriato, que había sido la secretaría más importante, que se creó en 1905 y que justo Sierra la había peleado desde que era diputado en 1881, de pronto aparecía como una secretaría corrupta, como una secretaría llena de vicios, como una secretaría en la cual se habían favorecido a ciertos maestros, llena de oropeles y solamente destinada para los ricos. La sorpresa no terminó ahí. También apareció cuando Díaz dimitió a todo su gabinete y el maestro Justo Sierra se embarcó a ese grupo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado con toda esta construcción institucional en la Ciudad de México? Para entender lo que había pasado, hay que entender cómo era la educación en la Ciudad de México y cómo fue en el porfiriato. Las escuelas primarias empezaron siendo muy poquititas y primero las manejaba el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Hay un aspecto interesante. La Constitución de 1857 impedía al Ejecutivo Federal, es decir, al Presidente y a todos sus ministros, es tener jurisdicción en materia educativa más allá del Distrito Federal y territorios. Es decir, cada Estado tenía su propia autonomía y no podía intervenir el Presidente en decirles cuántas escuelas debía abrir, cuáles programas debía tener, cuántos maestros y cómo debían estar preparados sus maestros. Por lo tanto, la Ciudad de México se convirtió en el escaparate de los cambios y de las propuestas educativas que necesitaba el régimen para que los demás Estados la siguieran. Es decir, una especie de, miren lo que yo hago, esto es lo bueno, síganlo y cópienlo. Por lo tanto, las escuelas de la ciudad debían tener, digamos, todo lo que el Ejecutivo Federal estaba proponiendo hacer. ¿Y qué proponía hacer? Bueno, proponía hacer que la escuela fuera un lugar especial, que no fuera una casa, que tuviera tareas distintas, que fuera un espacio exclusivo para el aprendizaje, que los maestros supieran lo que le iban a enseñar, que tuvieran materias específicas. Estas escuelas al principio las manejaba el ayuntamiento, como ven, eran boquititas, es la Ciudad de México. Unas de niñas, unas de niños, y fueron creciendo a lo largo del porfiriato. Se extendieron a lo largo de la ciudad. Por ejemplo, este, estas, este es el Zócalo, ¿no? Estamos muy cerca aquí. Y estas escuelas, pues eran las que manejaba el ayuntamiento y las colocaba a lo largo de la ciudad. En 1905 se abre la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ya desde 1896 las escuelas que manejaba el ayuntamiento habían pasado al gobierno federal. Y la propuesta fue muy diferente. Es decir, todas las escuelas debían de tener el mismo programa, el mismo horario, las mismas materias. Debían ser una especie de sistema articulado que le diera fuerza, continuidad a la acción social. Que le diera certeza a la gente, que supiera a qué horas llevara a sus hijos a la escuela, a qué horas terminaban ellos, cómo iban las materias, etc. Como ven, las escuelas crecieron desde ser un puñado a ser toda una red escolar que se adosaba a la ciudad misma. Estas son las zonas de la ciudad que tienen más infraestructura en 1907. Son zonas urbanizadas, con luz eléctrica, banquetas y demás. Y estas son zonas más deprimidas en la ciudad. Aquí, por ejemplo, están la merced, aquí, por ejemplo, están el de Cumberri, el rastro. Entonces, ustedes ven, conforme estaban ubicadas la ciudad, estaban dispuestas de infraestructura según los sectores económicos. Pero, ¿cómo eran estas escuelas? El gobierno no tenía dinero para hacer edificios propios. Entonces, alquilaba casas comunes y corrientes y entonces las adaptaba para escuelas. Los directores vivían en las escuelas. Y entonces vemos, esas eran las aulas en esas casas adaptadas. Esas eran la sala de la casa, el comedor de la casa, las recámaras donde vivía el director con su familia, el cuarto de criados y los baños de la escuela. Como en 1891 se hizo obligatoria la escuela, antes no era, aquel padre que no llevara a sus hijos a la escuela tenía 25 pesos de multa o cárcel si no los mandaba. Entonces, las escuelas empezaron a llenarse. Y entonces, los salones se hacían insuficientes. Como vemos, el director se tomaba la mejor parte de la escuela. Y los salones eran, si acaso, dos. Pero como no cabían los niños en la escuela, entonces el patio se convertía en más salones. Y los niños se encontraban hacinados en él. Había escuelas en las vecindades también. Entonces, por ejemplo, en un mismo edificio se compartían tres tiempos diferentes. Los de los inquilinos de la vecindad, los de la escuela y los de las tiendas de abajo de la vecindad. Entonces, el área donde vivía el director, ahí está, los salones, los patios donde entraba y salía la gente, pero además los niños jugaban ahí, donde se lavaba la ropa, donde las señoras platicaban, pero también los niños jugaban ahí. Y los baños, que eran comunes para todos los que vivían en la vecindad, más para los niños que vivían en la escuela, que iban a la escuela, más para los que tenían sus tiendas abajo. Estas escuelas que yo les acabo de mostrar estaban en las zonas más, de sectores más pobres en la ciudad. Pero había las que les mostré, de las zonas más urbanizadas, entonces eran más elegantes. Eran casas más grandes, donde el director sí tenía un espacio más privado y la escuela, digamos, tenía una amplitud lo suficientemente grande como para permitir ya una especialización en los salones y ya más acotada la actividad de uno y otro. La escuela empezó a tener, digamos, innovaciones higiénicas. Pero estas innovaciones higiénicas, es decir, por ejemplo, no tener letrinas, pero a tener baños como water closet, implicaba que la ciudad tuviera que tener drenaje y agua potable. Esto se logró hasta 1913. Mientras tanto, esta es la red de agua potable, por ejemplo, y las escuelas que empezaron al tendido de la red de agua potable, las escuelas se tuvieron que conectar a ella. No todas las escuelas tuvieron agua potable y baños, pero muchas de ellas sí, para 1907, empezaron a reconvertir este espacio escolar en un espacio mucho más higiénico. En 1905, Sierra logró crear cinco escuelas modelo, que eran las joyas de la Secretaría de Instrucción Pública. Eran palacios. Realmente eran edificios exprofeso creados para hacer escuelas primarias. Ustedes pueden verlas. Y estos eran los salones de clase. Eran espacios ordenados, el reloj, las imágenes, las bancas estaban clavadas al piso para que no se movieran. Y junto con ello, claro, toda una enseñanza cívica, toda una reglamentación en términos de tiempos y calendarios, con lo cual, la gente que vivía en la ciudad y los que observaban de los estados podían entender que la propuesta era muy innovadora. ¿Qué pasa en 1911? Sierra sale Europa. Los periódicos desprestigian la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se rompe todo lo que existía. Los límites sociales ya no eran lo que era en el porfiriato. Con De La Barra y con Madero se sucedieron uno a otro los secretarios. La burocracia que manejaba estas escuelas se perdió. Llega la decena trágica y con ello se convulsiona la ciudad. La ciudad pierde todos los referentes que tenía. No solamente los servicios públicos, se queda sin agua, se queda sin carbón. Y llega Huerta al poder. ¿Y qué hace Huerta? Huerta lo primero que hace es tomar un préstamo, muy importante, y vuelve a accionar todos los sistemas de transporte, completa la red de agua y militariza las escuelas. Las militariza hasta tal punto que los maestros que pedían mejores formas de salario y demás empiezan a usar uniforme militar. Todos hablan de desfiles militares y con ello los maestros vuelven a las escuelas y vuelve un orden escolar, pero un orden militarizado al más fino estilo del siglo XX. La escuela con las Alcaer Huerta, los maestros habían estado, un gran sector de los maestros había apoyado a Huerta y los maestros empezaron a padecer. Las facciones tomaron la capital y con ellos llegó las epidemias, las hambrunas. En 1916 llega la facción constitucionalista y clausula la Secretaría de Instrucción Pública y Días Artes. Ya no existe más. La educación vuelve a los ayuntamientos. Vuelve en 1917, pero no vuelve como estaba antes. Los ayuntamientos no tienen dinero. Las casas que estaban alquiladas para hacer escuelas, ahora ya los propietarios ya no las quieren alquilar porque habían recibido dinero de los bilimbiques, de las facciones y no les convenía. Querían que les pagara la renta en oro o en plata. Ya no había escuelas. Se cerraron más de la mitad de las escuelas. Los maestros dejaron de vivir en ellas. Se arrancaron los excusados, los lavabos, las puertas, las ventanas, los relojes. Las bancas. No existía nada. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo la gente? ¿Cómo es que vivió esos años? La única forma que yo encuentro que explica cómo sobrevivieron algunas escuelas en la capital fue porque las escuelas representaron para muchas familias un lugar de resguardo para los niños más pequeños. Y entonces los papás mismos llevaban a las escuelas y las hicieron funcionar. Y los maestros ante la escasez generaron redes sociales para decir tú tienes un armario que me sirve, tú tienes un libro que me sirve, tú tienes un reloj que me sirve, te lo intercambio por estas plumas, por este pizarrón, por esta banca. Se generaron redes sociales entre los maestros que propició la formación de un sindicato que fue decisivo a la muerte de Carranza para apoyar a Obregón. Y las redes sociales generaron que estas pocas escuelas que sobrevivieron a la revolución funcionaran. Ya llegaría en 1921 la Secretaría de Educación Pública y la propuesta de Vasconcelos en Otra Cosa. Muchas gracias. Aplausos